Sector Larroldos, norte de Quito, calle Rumicucho. Los guardias de seguridad resguardan el ingreso del local, cuando son sorprendidos por tres delincuentes que los amedrentan. Forcejean. A uno de ellos, al que está con el arma, lo lanzan al suelo. Por poco lo matan. A escasos centímetros de él, disparan. Le quitan el arma y huyen. Los hechos ocurrieron a eso de las nueve de la noche. Los delincuentes escaparon a bordo de un taxi que los esperaba justo en una de las esquinas. El arma que se sostrajeron estaba cargada. Los antisociales muy probablemente los estudiaron para cometer el delito. En la puerta quedó el orificio de la bala, que ingresó al negocio. Ahí dentro estaban trabajadores cerrando caja. Nosotros, asustados, nos intentamos salvar nuestras vidas. Nos vinimos a la bodega. Porque lo bueno es que la bala fue, impacta de aquí a la puerta, al piso. Y del rebote es lo que llega allá. Tienen miedo, pues fueron una serie de disparos los que hicieron los zampones. En realidad fue seis disparos que hubo aquí. Implementarán más seguridades. La zona es peligrosa, explican. Vamos a poner un guardia armado al frente. Y uno de inteligencia afuera. Hay robos constantes, motos sin placas, desconocidos que me rodean. Saben estar vendiendo hasta droga, saben estar allá hasta con cuchillos y todo. Por el atraco llamaron a la policía, pero llegaron mucho tiempo después. Ayuda, claman los moradores. Informo, Marilyn Jaramillo.